Bienvenido de vuelta Merchandising, cosas de la isla Todo el mundo dice frases de la gente de los perdidos Que si hay que pulsar la tecla Que si nos vemos en el otro lado y esas cosas Además, así que algo debe estar pasando Yo solo voy a guardar Por si acaso No es que sepa lo que va a ocurrir ni nada por el estilo Pero solo por si acaso voy a guardar Sin motivo aparente ni nada, ¿vale? Y yo que sé, lleváis muda limpia y todo eso Bien, ¿no? Estamos todos bien ¿Cómo lo lleváis? ¿Crees que se puede ganar una batalla solo utilizando Rush? Lo del triángulo ya lo he hecho varias veces Durante Rush Que es lo de correr, lo de hacer el combate rápido Todo el mundo en el equipo atacará al mismo enemigo Es una buena forma de terminar una batalla rápida Pero ten cuidado Si lo utilizas un enemigo fuerte Porque no puedes curarte durante el modo este De Rush, vamos No nos mates a todos Pues no me hagáis caso Si no me hagáis caso nunca Usar un arco es una mierda Bla, 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 bla Joder, que diálogo más interesante Me voy al váter por ello Madbull Voy a comprar esta de sí No tengo dinero De hecho, no tengo dinero para nada más De hecho, puede que no tenga dinero para un madbull Puede que sea demasiado pobre Es una posibilidad Te sientes normal Normal y corriente Tengo 28 yenes a mi nombre Alguien me hace un préstamo ¿Me compráis un refresco, chicos? Salvar el mundo ¿No? ¿No? Vale, pues que os den Me voy a la farmacia a vender cosas Algo tengo que tener para vender ¿Por qué siempre me gasto toda la pasta? Que no ahorro nunca, na Por comprar zapatos, literalmente Me fui a comprar zapatos y me dejé todo el dinero Podrían tener cada uno su dinero o algo A ver, farmacéutico Quiero venderle cosas que seguramente no tengan nada que ver con lo que vende usted aquí ¡Bienvenido! Vender ¿Quieres sandalias? ¿Quieres un arma? Uh, soma está cheto ¿Quieres pan de melón? Necesito 120 de pasta ¿Cómo consigo 120 de pasta? ¿Quieres antiveneno? Ah Ah, esto es lo de lo que me dieron de la tía Algo que sepa que es una mierda Estas cosas son para vender solamente, ¿verdad? Las empresas más Voy a vender una por lo menos, por si acaso Y ya está Las empresas más se pueden vender y punto Da igual, vendo una Ya tengo dinero para comprar refrescos hasta hincharme Estupendo Voy a comprar un Madbull Y luego a lo mejor voy al karaoke y me tomo un café Karaoke o café, es decir, porque ahora tengo dinero He vendido una máscara de estas doradas Y a lo mejor puedo vender las otras dos también Luego tengo que consultar si las puedo vender o no Porque necesitas cinco Bueno, pues ahora tengo dos Ya me saldrán otras tres Seguro que no va a pasar nada Extraño que no me vendan Me parece, ¿no? Comprobarlo si podéis Me parece, no me vale Vamos a comprar Madbull ¿De verdad quiere un Madbull la chiquilla? ¿Qué demonios? Y mira que anda que quedarme sin Madbull A quien se le diga Voy a comprar también de los otros por si acaso Café Más cafés Ser más atractivos Seamos más atractivos Es lo mejor que podemos hacer ahora mismo Comprobar un Cielo Miss también por si acaso A tomar café Café, 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 café Van a acabar hasta las narices de nosotros Debemos dejar propina o algo Pues no, ya me mandaba la mierda Démosle café a la cría También Pero primero para mí Una ración Café Otro café Y ala para adentro La gente se está mirando Por amor de Dios ¿Qué haces bebiendo café todos los días aquí? Se está haciendo tarde Decides volver al dormitorio Y... ¿Qué harás? ¿Estudiar o dormir temprano? Mirar Voy a dormir temprano Un momento, no Un momento Voy a estudiar Sí, creo que me lo puedo permitir Como me ponga enfermo me voy a cagar en la puta Decides estudiar ¿Tu nivel de inteligencia ha mejorado? ¿Te sientes...? Tienes sueño Vale Estupendo 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 Es mañana Es mañana el día Bien Vale Ahora es cuando Luna llena No nada importante Ni nada Fuera de lo común Porque aún esté llena Porque sería el único elemento de la interfaz Que va cambiando día tras día Hola polleces Y aparte del día ¿Qué es? ¿Cómo te va? ¿Has estado entrenando en Tartarus? Ya lo creo O nada para nada Últimamente no Pero vamos Sí, más o menos Algo Algo A veces De vez en cuando Los días impares ¿Se ha caído el live stream? No debería ¿Se ha caído? ¿Ha muerto el live stream? Hemos muerto Yo me siento muerto por dentro ¿Funciona el live stream? Dos Uno ¿Escusas? ¿Funciona? Decidme si va el live stream En Twitch La gente está hablando ¿Se ha caído o no se ha caído el live stream? Hola ¿Cómo que sí? Sí funciona Aquí en Twitch No lo estaréis viendo en Hitbox o algún otro Creo que han dicho más que sí Sí, sí, he estado entrenando A puta madre Vale Genial Sigue así Nunca Nunca hace daño entrenar Mientras tengas la oportunidad Mis heridas Se curarán Enseguida Así que podré unirme a ti En la Primera línea de batalla Pero no Depende hacia mí Vale Hay Habrá una luna llena Esta noche Es el día que te mencionaron Es el día que te mencionaron Que te avisaron Con antelación antes Te preguntas Si ocurrirá algo Tal vez deberías volver al dormitorio Solo para estar seguros Fabuloso Fabuloso Oh Sin mediaciones Vamos directamente Y esto es lo importante Y esto es lo importante ya Una llena Cosas chungas ¿Todavía estás con esto? ¿Todavía estás con esto? No me han dejado cagar Que cabrones Es verdad Para ser honesta No tengo el poder Tal vez esto sea lo mejor Que Pencesilea ¿Por qué tienen nombres tan raros Las personas vuestras? Puede hacer Para recabar información Sin embargo El poder de persona Parece mucho más amplio De lo que pensaba Incluso tenemos a alguien Que puede cambiar de persona En medio de la batalla Hay algo especial Sobre su habilidad No ha pasado tanto tiempo Desde que despertó Además Siquiera Tengo que admitirlo También estaba sorprendido Pero al final Es a él Si no Puede llegar A su potencial Pero al final Depende de él Si puede o no Llegar a Alcanzar su máximo potencial ¿Eh? Es una sombra ¿Qué? ¿Has encontrado una? Espera Algo no está bien Estamos usando una radio Las lecturas son demasiado grandes Es una radio Sonaba como una radio No veo ninguna pantalla Nunca hemos encontrado Nunca hemos encontrado una tan O una como esta ¿Quieres decir? ¿Es una de ellas? ¿Una de esas? Debe serlo Bien Esto va a ser divertido Despertar a los otros Buah, menos alarma Estamos aquí ¿Dónde está? Le doy un agujero nuevo Para Cagar Hemos detectado una sombra Fuera de Tartarus No lo sabemos seguro Pero creemos que es otra De las grandes Tenemos que derrotar A todas las que podamos Tan rápido como sea posible La mayoría de la gente No sabe que la hora oscura Existe Pero si la ciudad Si media ciudad Acaba destruida Habrá pánico Eso debe ser evitado A toda costa Gracias Sherlock En otras palabras Tenemos que patear Unos cuantos culos ¿Verdad? Pues cuenta conmigo Ah Junpei Si Akihiko Tú espera aquí Espera Quédate aquí Y espera al otro Tío Como se llame ¿Qué? ¿Estás de broma? Voy a ir Aún necesitas recuperarte Solamente se hagas un incordio Hasta que mirar Ellos lo harán mejor que tú En tu estado actual Ten fe en ellos Akihiko Están listos Tendrás tu oportunidad Pero por ahora Sigue esperando A como se llame El mono ese Vale Mierda No te preocupes Relájate Lo tengo todo cubierto Supongo que no tengo más opción Estás al cargo Él otra vez Ya estábamos al cargo antes Contamos contigo Haré lo mejor que pueda Lo haré lo mejor que pueda No puedo ¿Por qué yo? No puedo ¿Por qué yo? Lo haré lo mejor que pueda No puedo ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y esto ya es El final de hoy Pero Es importante Terminaremos con esta parte de aquí Pero puede que se alargue un poquito Lo haré lo mejor que pueda Senpai ¿Por qué yo? Siempre porque yo No puedo todo de tomar café Tendría que estudiar Que menos exámenes Aunque Pensaba que venían justo después de las vacaciones Y fíjate que no ¿Por qué yo? Lo quiere el otro ¿A quién le importa? Te escogieron a ti ¿Verdad? Antes te quejas Ahora no Lo mismo que siempre Eso es porque te dejas perilla Parece que estás atrapado Jugando al líder otra vez Sería una mierda ser tú Deberíamos dejar que los tres de ellos vayan primero Si estarás Dando apoyo ahí Necesitarás tiempo para prepararte ¿Verdad? Esperadme enfrente de la estación Estaré ahí tan pronto como pueda Está entendido Vamos para allá No estoy en manía Y no se eligen siempre Para allá a la pizarra Pues es lo mismo ¿Dónde está? Vendrá pronto Tenemos una hora literalmente para hacer esto No podéis tardar mucho Hay luna llena hoy Qué curioso Pero parece todavía Da más miedo Incluso en la hora oscura ¿Qué demonios? La moto Con cosas Con la radio Un poco más Siento haceros esperar Escuchar con atención Esta noche Os daré apoyo desde aquí Todo lo demás es como siempre La sombra está actualmente Situada dentro del monorraíl No está lejos de la estación Para llegar ahí Tendréis que andar por las vías ¿Estás en serio? ¿No es peligroso? ¿Estás en serio? ¿No es peligroso? No te preocupes Ningún elemento electrónico Está operativo durante la hora oscura Incluyendo los monorraíles Y la moto Por algún motivo Y todas las cosas que tenéis ahí Que no me habéis explicado Cómo funcionan Pero vale Pero tu moto Es especial Y eso es todo Lo que vas a oír al respecto Ahora si cambias las circunstancias Te notificaré de inmediato Básicamente magia Empecemos Ok Hagámoslo Lo he pasado sin querer Un poco rápido Para vender droga Hace falta Elementos mágicos Hay un monorrail A 200 metros Adelante tuyo Tienes que parar las sombras Antes de que Hagan daño a los pasajeros Date pisa Uy Ah un momento Chicos Tengo equipación ¿Queréis? Zapas Eso es Tartarus ¿Verdad? Uh no parece tan No da tanto miedo desde aquí Tú Zapatillas Toma zapas Para mí de verdad Es tan dulce Lo que tú digas Tú zapas No tengo oportunidad De ponérselas todavía ¿En serio? Vale sí Y yo también Pero yo las zapas Ya las tengo Me quiero poner La equipación Que le compré Ah por esto La decoración Que lleva Cada uno es distinta Uno tiene Que si Una esta de metal Una Un colgante de metal Yo tengo el reproductor Multimedia Y esto Slash War Lo que le compré A Tanaka Aumenta la habilidad De De esquivar Contra Ataques de corte O sea que eso es Bueno No veo por qué No vamos para adelante Chicos A por ellos Interesantísimo Y ahora Si que van a venir Los combates Es esto ¿verdad? Si es un monorail No te sorprendas ¿Cómo? Pero sí Podemos oírte Podéis oírme Sí Podemos oírte claramente Acabamos de llegar aquí Pero no veo nada Fuera de lo normal Las lecturas vienen Definitivamente De ese monorail Me lo dice la radio Continuar con precaución Y quedaros Y manteneros juntos He entendido Vale Mi persona está Deseando que la usen No miréis para arriba No subas la primera Tonta Pijo De verdad No te pongas No te pongas Micro falda De esta Cinturón Este pobre En realidad dice Congelado Parado Debe ser un pasajero Vamos El El atahog Ha sido Transmogueado Lo ha dicho como mal Entonces la gente como él No recuerda en nada ¿Verdad? Tal vez sea mejor así Espera un momento No estamos en la estación Pero las puertas Están abiertas Y ahora están cerradas Y es salvo esa Que ha esperado El último momento Mierda No se abre Ah Mis dedos Mirarlos Están todos Torcios Atrapados ¿Qué más da? ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Parece que estamos atrapados dentro Tendremos que luchar Nuestro camino hasta afuera Debe ser la sombra Sabe que estéis ahí Preparaos para cualquier cosa Proceder con precaución extrema Lo que tú digas Recibido Y creo que había objetos aquí dentro O sea que eso es bueno Vale Es un ataúd Maravilloso Y ahora es una pequeña Mini mazmorra de jefe Y ahora sé que vienen los jefes De verdad Y no lo que había en Tartarus Que aún así me costaban O sea que bien ¿Qué demonios? No veo ninguna sombra Vale Está tan tranquilo Que da miedo Gracias ¿Podéis hablar mientras andamos? Hombre mira Una emboscada ¡Ah! Un enemigo normalito Ahí está Esperar Algo no está bien El enemigo actúa de forma rara Pero si no lo seguimos Lo vamos a perder Pues heces Estás al cargo Ya lo sabía ¿Qué piensas? Deberíamos tener cuidado Deberíamos ir tras él O no lo sé Era mi primerito día Deberíamos tener cuidado Deberíamos seguirle Deberíamos ir tras él O... No lo sé A mí que me preguntas ¿Es definitivamente una trampa? Definitivamente La más descarada Que se ha visto en tiempo Además Hazbar ¿Qué opinas tú? Es una trampa Vale Es definitivamente una trampa A mí no me preguntes Solo soy una chica No Tercero opción Una, tres, dos, tres Una, tres, cuatro, ocho Creo que tres Es la que más han dicho O la dos O la uno Creo que lo han dicho más el uno Aunque como culpa menos Él no se ve Estoy de acuerdo Deberíamos tener cuidado Sería No sería No es una buena idea Simplemente seguirle A lo loco ¿Quién necesita tu Tus consejos? Podemos derrotar a eso Sin problema Mierda Lo haré yo mismo Vaya Corre Junpei Junpei espera Cuidado detrás vuestro Oh no Ha ocurrido justo Lo que no tenía que ocurrir Nos hemos separado ¿Cuáles sean las posibilidades Aparte de todas? Dos enemigos de mierda Ah, no tengo No, no Nunca estudié a estos enemigos Por Fufu Por ejemplo Se ha muerto Solo que le afecta a Garu No, ahí está gente No estoy así Son mierdas secas Magnífico ¿70 de experiencia por esto? Wow Enfrentarme contra todo Esto era justo lo que el enemigo quería No tenemos más Remedio Tenemos que seguirle Tenemos que seguir Tenéis que seguirle Os cogerán uno a uno En plan pelucra de miedo Baratera Mierda Estupei En lugar de Junpei Que chispa ¿Qué estás pensando? Porque puedo Porque puedo Deducir solamente Están unos cuantos coches Más adelante Unos cuantos Vagones más adelante Bien Le atraparemos en Vaya Otra pelea Salir de nuestro camino Nos están separando Oh no Un enemigo nuevo Creo que no los hemos llegado a ver esos A esos Son inmunes al Hielo y al fuego Que son muy típicos Yo que sé Un Garu por ahí Ají Vale No ataques al ¿Por qué atacas a lo que quiero Ver Sus estadísticas Desgraciada Hazlo tú todo Mira si me importa 105 de experiencia He subido el nivel por eso Vale Ahora si os fijáis Por esto Lo de Academics y Charm Están ligeramente más Al máximo que antes Y hay 6 niveles O sea que Por ahora vamos bien Aumentamos la vida Y podemos hacer personas De nivel 8 Eso quiere decir Jack Frost Y nadie más Y me vendría bien Para este combate Pero no lo tengo Oye Jack Frost Voy para allá Enseguida Junpei no está en este Ha dicho que unos cuantos coches más Nos cuantos Vagones más adelante No seas impaciente Junpei tampoco está en este vagón Ah Debería saber Que es demasiado peligroso Ir solo No crees que está Actuando de forma extraña Ha dicho algo Que le pudiera enfadar Podría hacer Skun Probablemente Bueno ya le preguntaremos Cuando le atrapemos O cuando La cancemos Andes está ya ahí Ahí está Oh está rodeado Tenemos que ayudarle Dejemos que se encargue 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 Junpei tú mismo Junpei Junpei Lo tengo bajo control Toma esto Extraño error de la naturaleza Otra vez Podría analizar Algún bicho O esto no me va a dejar Déjame analizar La movida esa Y yo le agrego Un cargo a esta otra Y eso lo van a acabar matando O sea que no puedo analizar nada No sé por qué los mato Tendría que quedarme esperando Aunque analizar Ya no va a valer para nada En el segundo piso Solo que hay gente distinta 97 experiencia Nadie más sube Y si sube Me da igual Vamos a seguir ¿Ves? Esto es lo que pasa Cuando no Hagas Cuando no haces caso Cuando no escuchas ¿Estás bien? Por supuesto que lo estoy Lo estaba haciendo perfectamente Estaban sin tocar los enemigos Perdóname Tened cuidado Vosotros tres No detecto movimiento Pero tener cuidado Pero estar alerta A ver si detectas movimiento ¿Qué demonios? ¿Por qué nos estamos moviendo? Parece que el monorail Está bajo la influencia enemiga O bajo el control enemigo De alguna forma ¿Qué quiere decir Con qué parece? Esto no tiene buena pinta Si no podemos parar esa cosa Se chocará contra otro tren ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Calmaos y escuchar Es un tren fantasma Siento una presencia Una fuerte presencia En el primer tren Ese debe ser El A por el que estamos yendo Tenéis que derrotarlo Para detener el tren Maravilloso Hombre Mira más gente Anda mira Mesas Aún no las habíamos visto Creo que les afecta el hielo ¡Ah! Tenemos un límite de tiempo Nos estampamos Es interesante Creo que le afecta a Bufu O fuego Será aquí No, da igual Literalmente tenemos 8 minutos Para hacer esto O nos estampamos Así que vamos para allá Creo que si entra en el menú de pausa Se para Pero vale, da igual No tenéis mucho tiempo Continuar Entonces no me hables ¿Está posible? Chicos Rus Que le den Ya nos curamos Cuando lleguemos al jefe Por ahora Ahora Spamear rápido ¡Fabuloso! Vámonos De aquí 3 de experiencia Ya no me da ni experiencia ¡Wiii! ¡Oh! ¡Ey! Estamos Ganando velocidad Y sin embargo El límite de tiempo No pasa más rápido Tenemos ventaja Spamear de forma aleatoria Crítico Normal Normal Mata algo Fantástico Hemos ganado forever 4 de experiencia Baby, baby, baby Se acabó el combate Prácticamente Pues no duran nada Tu objetivo principal Está delante ¿Estás preparado? No No hay tiempo Date prisa Tengo que equiparme Alguna cosa No, ¿verdad? No Ah, sí, sí Voy a curar a la gente Oye Hemos perdido muy poca vida Pero ya salgo de vida Yukari ¿Hace eso de curar? Atac curar Magnífico Ahora sí podemos entrar Venga, vamos Ahí está Es una belleza ¿Qué demonios? ¿Es este el puñetero jefe? Estamos en el tren principal En el tren primero En el primer vagón Tiene que serlo Lavaros prisa Está abierta de patas ¿Por qué no? Y el límite de tiempo se conserva ¿No os creéis que no? Nunca he visto nada como esto Bien, vamos a empezar a hacer técnicas Hasta que veamos que le afecta Pero creo que no puedo ver Lo que le afecta Simplemente Refleja el hielo Ahora lo sé Gracias Yukari a curar He descubierto de la peor forma posible Que refleja el hielo Ni siquiera puedo No hay nada que le afecte mucho O sea, que le haré viento Y para casa Invocación Aunque a los jefes sí que puedo ver Lo que les afecta Lo cual es extraño y misterioso Sentir una de Garu Casi me suicido Con el puto hielo ¿Por qué atacáis a los pequeños? Bueno, es una cosa típica que hacer ¿No? Matar a los jefes Pero Débil contra el hielo Vale A ver Estrategia Yukari te va a curar Y lo sabes No, Garu no Quiero usar un buffo Contra el pequeñín Un momento Es verdad En las tetas pone BJ Vaya Y Garu contra la tía Ah, no tiene tanta vida Está muerta Prácticamente Esto está hecho No cuesta mucho El único límite de tiempo Ataque normalito Seguiré haciendo Garu Mientras tenga BP Lo de las implicaciones De que ponga BJ En las tetas Que no lo entienda Algún día Algún día lo entenderá Gracias No sabía que me faltaba vida No me estoy dando cuenta De nada Estoy aquí atacando a lo loco Y... Ataque normalito Para... Uh Vaya Buen sitio para atacar Oh El sufrimiento El dolor El tiempo límite Sigue corriendo Un diamante Wow Eso se tiene que vender Seguro Otra subida de nivel Ahora somos ligeramente Más guays Al máximo de nivel 9 Y ahora con tu interior Ha cambiado La persona ha subido de nivel Y ha aprendido algo Tal vez si Marín Karín Ha subido estadísticas Y ha aprendido una habilidad Que no recuerdo que hacía Y algún día comprobaré que es Vale Ya está O sea, no Ya está superado ¿Lo conseguimos a tiempo? Eh, ¿por qué seguimos moviéndonos? Vamos demasiado rápido ¿Tenemos que... Poner los frenos o si no? ¿Qué estáis esperando? Hay un tren justo delante Mierda, no sé cómo parar esta cosa Solamente había un par de gente En el tren este Va da igual Quedaban 3 minutos o 4 Tenéis tiempo aún, eh Vale Faltaban 4 minutos y pico Tampoco había tanta prisa Podéis tomar un café en Changal Y volver Chagal Siempre hablamos Changal y Chagal Oye Ni puñetero ¿Hemos parado? Eso creo ¿Estáis todos bien? Sí, estamos bien Ah, me temblan las rodillas Tío, estoy empapado en sudor Estoy tan contenta de que estéis a salvo Siento no poder haber hecho más por mi cuenta Has podido ver las debilidades del jefe Aunque no tenía ninguna Que es una cosa que normalmente no puedes hacer con los otros Con los semi-jefes Por algún motivo No detecto más sombras A ver si es un buen trabajo Así que volver a casa Maravilloso Tengamos un momento ¿Pero cómo sabías cuál era el freno? Eh... Creído en mis instintos O ha sido una... Ha sido al azar Ha sido literalmente Folla Ha sido suerte Lo hemos adivinado de potra Instintos Suerte Uno Porque soy más guay que nadie He creído en el poder de... Yo qué sé De mi conocimiento Los instintos del lobo Intuición femenina Y ya está Muchos unos Pa' fardar Vale, fardemos Instintos Naturales Y salvajes De la selva Me has salvado otra vez Gracias Una botella se rompió Sin venir a cuento por ahí Una voz misteriosa Suena en tu cabeza Son instintos del protagonista Yo soy tú Y tú y soy yo Tú eres yo Qué más da Ahora eres más tonto Las personas Quiero decir Ha subido el nivel de arcana De los tonticos Del ignorante Del... La... La... El social link Del equipo de investigación Este De matar bichos Ha subido al nivel 3 Tu poder para crear personas Ha aumentado Del full Vamos De la arcana tuya Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Tu equipo ha ganado Una difícil batalla Parece que el nivel De confianza Entre todos vosotros Ha aumentado Has aprendido Una nueva táctica Espera aquí Ahora puedes Utilizar la táctica Conservar SP Eso es útil Que es conservar puntos especiales Vamos De magias Aquí Hiko Aquí Hiko Aquí Hiko Aquí está Mitsuru Hemos completado la operación Con éxito El monorail No ha... No tiene ningún daño No tiene... Que ese... Importante Gracias Mitsuru Cuando escuché Que habían Hackeado Que habían manipulado El monorail Me temí lo peor Bien hecho Ahora no tengo que preocuparme Por las... Por los titulares de mañana El equipo hizo un gran trabajo Están aprendiendo rápido Pero ¿Qué están haciendo las sombras? Controlar un monorail Controlar un monorail Esto se está saliendo de... Se está saliendo de madres Se está... Se nos está yendo las manos Echarle un vistazo al... Al... A este asunto ¿Quiere decir que ha comenzado? ¿Podemos hablar más... Críticamente? No lleguemos a conclusiones precipitadas Por ahora deberíamos estudiar sus... Comportamientos para buscar... Eh... Pistas o... Secuencias No podemos permitirnos siempre esperar a que ellos hagan el primer movimiento Si tuviera más poder las cosas no serían tan difíciles para los otros No te juzgues tan duramente Lo estás haciendo bien Pero más importante ¿Tienes algo para beber aquí, Hiko? ¿Ah? ¿Por qué ves tan cansado, Ikutsuki-san? ¿Cómo te llames? Espera, no me digas que esa bicicleta de fuera es tuya Vaya, estaré... Dolorido mañana Recuerdas al chiquillo de tus sueños Que te avisó de tu odisea O de tu prueba Parece que su predicción era cierta Es casi como si fuera un ente sobrenatural Te preguntas qué significa A dormir Estás demasiado cansado para... Pensar en ello ahora mismo Decides descansar tan pronto como vuelves al... Al dormitorio Y creo que no nos cansan ni nada, espero Porque vendrán los exámenes Y hay que comprar más Mabuls ¡Domingo! Estoy cansado, o sea, ¿posible? Da igual, hay que escuchar a Tanaka O tal vez no Tu móvil está sonando Oye, no he quedado con nadie hoy Me he asegurado de no quedar con nadie Hola, es Elizabeth Te llamo para informarte de un cambio en Tartarus Creo que... Un camino que antes estaba bloqueado Ahora está abierto Esto es las barreras que había Aunque... Pensé que querrías saberlo Te espero un camino seguro Un viaje seguro La llamada ha terminado Y ahora... Podremos ver a Tanaka cuando queramos De hecho... No hay escuela hoy Es domingo, es lo que tiene De hecho tengo que guardar Así que tendremos que ver a Tanaka antes Para despedirnos Una última vez Tengo 1168 yenes Tenía que haber quedado alguien hoy Tenía que haber quedado hoy con alguien No tengo pasta Sea posible Da igual Tanaka alegrame el día Aquí está Tanaka Bla, 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 bla ¿Qué tenemos hoy a la venta? Porque no lo voy a poder comprar Dímelo ahí de una vez Giga Power Band Garantizado que hará Que le dará celos a tus amigos Oh Dios mío No puedo creer lo estupendísimamente bueno que es Pero por favor Hay más todavía Una comida de dieta Por solo 2980 yenes ¿Será posible? Que no me da por poco ¿1000 yenes de na? Tienes 1168 ¿Quieres comprarlo? No puedo Pero sí No tienes suficiente dinero Te fastidias Eso es todo por hoy Hemos vendido todas las asistencias Lo siento amigos Nos vemos el próximo domingo A la misma hora del mismo canal Bla, 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 bla Mierda Esto no ha salido como esperaba Era algún otro adorno de estos De ponerse de armadura Y me iba a dar fuerza seguramente Eso es malo Pero oye Una cosa que no puedo tener Espero que poder encontrarme Con alguno de los tíos estos O algo para quedar No sé Mierda No he ahorrado suficiente dinero No he podido comprar con Tanaka Y eso es malo Es un final triste Hemos salvado al mundo Hemos hecho muchas cosas De las que sentimos orgullosos Pero no hemos podido comprar a Tanaka Y eso es malo Y va a ser una nota negativa En la que he terminado El live stream de hoy Pero no podemos hacer nada Salvo guardar muchas veces Ya está Que aguento Iré a cagar el próximo día Tranquilos que no se me va a olvidar O tal vez sí Nada Cortamos aquí la semana que viene Más Tanaka Digo Tanaka Digo Tanaka Porque estoy cansado Esto con Tanaka no ocurre No hubiera pasado Pero bueno Tanaka Nos vemos entonces la semana que viene Con más personas Y más por fin poder ver a Tanaka Y comprarle todas las mierdas Que nos quiera vender Aunque sean lo peor del mundo Pero bueno Nada más Nos vemos la semana que viene Adiós